Bueno, pero la lucha y las notas las hacía yo, ¿sí? ¿Qué empezamos a pelear? ¿Para qué nos abran? Los dueños de gimnasio nos transformamos en fleteros, porque yo, gracias a Dios, tenía una camioneta, entonces podía cargar y llevar a domicilio, alquilar los equipos a domicilio. Así sobrevivimos. Para buscársela. Sí, ¿sabés cómo fue? Cuando anuncian, se corre la bola que iban a hacer la cuarentena, fue un martes o un miércoles. Le digo, yo me voy a volver loco acá encerrado, me voy a buscar cosas del gimnasio para entrenar. Y cuando estaba en el gimnasio buscando unas pesas, una bici y otras cosas más, digo, che, van a haber muchos locos como yo. Entonces le pido al Tommy, que es mi mano derecha, que es diseñador y aparte es profe de mi gimnasio, le digo, Tommy, hacerme un flyer que alquilo cosas a domicilio. Y bueno, esos dos días hasta que decretan la cuarentena, me la pasé siendo fletero, llevando equipos a todos lados, alquilé la mayoría de las cosas y así sobrevivimos la cuarentena. Y después empezamos con la lucha para abrir los gimnasios y yo me puse a la cabeza. Y bueno, San Juan logramos que sea el primer, creo que la primera o segunda provincia en abrir los gimnasios. Y eso de involucrarme, de tomar la aposta, de representar a mis colegas, que para mí fue una responsabilidad, pero yo también lo estaba haciendo por mí y creía que lo podía hacer bien. Entonces tomé la aposta. Y me sentí muy cómodo, gratificado, de no solo luchar por lo mío, sino por lo de los demás. Ya venía de la Federación del Triatlón, también como presidente, que la iniciamos de cero. No había nada, el triatlón tenías grandes atletas, pero no había organización, no había competencia a nivel provincial. Y bueno, todas esas cosas me fueron llevando a involucrarme, a darme cuenta que si no te involucrás y no hacés algo, no salís de la comodidad, dejás de ser Rambo de WhatsApp o de Facebook, como me gusta decir a mí, o Rambo de café, y le pones el cuerpo, no se logran cambios. Y eso fue lo que a mí me lleva a participar. Y después, bueno, la ley de lema, la trampa. La trampa y la ley de lema, como le digo yo. Eso también me impulsó. Así es la historia de esto. Claro, varios candidatos dentro. En realidad, más que varios candidatos, es por el miedo a perder el poder, modificar las reglas de juego. O sea, es como si vos entras a la cancha y en el medio del partido te digo que tu arco, o sea, el mío, no el tuyo, el mío va a ser más grande, pero el tuyo sigue siendo igual, porque vos tenés miedo de perder. Esa es la ley de lema. O sea, porque acá no gana el que más votos saca, sino la agrupación que más votos acumula. Esto es para solucionar una interna que había entre dos personas fuertes, un ex gobernador y un gobernador actual. Entonces, en vez de competir entre ellos, se suman los votos para ganarle a alguien de la oposición que estaba mucho más arriba en las encuestas. Entonces, eso es jugar con la gente, la gente no lo entiende. Yo camino por las calles, la gente no entiende lo que es la ley de lema, no sabe con lo que se va a encontrar. Yo fui fiscal, presidente de mesa, cuando, en el 99, en mi mesa vota el gobernador, Abelín, y el hijo, Alfredito, que ganó la intendencia. Yo me acuerdo de esa noche, nos fuimos a la una, una y media de la mañana, terminamos de hacer los recuantos. Sí, los trabajos de los fiscales y presidentes de mesa son muy arduos. Es todo el día, la gente por ahí no lo sabe. Sí, el que ya tiene experiencia y lo ha podido hacer. Sí, pero la ley de lema es peor. Y más por la cantidad de boletas que va a haber. ¿Saben cuántos candidatos hay en Capital, chicos? ¿Cuántos? 23. 23. Sí, teníamos el cuantado entre 20 y 25 nosotros. Sí, mínimo 20. Es que, bueno, puede ser, también, también puede ser. Es una locura. La gente no va a entender nada. Le han sometido a esto para arreglar una interna personal y para no perder el poder. Pero es algo, o sea, Santa Cruz y Formosa tiene esto nada más. Las provincias más arcaicas del país tienen este sistema. Entonces, bueno, es complicado. Por eso había que involucrarse. Era un momento bisagra, creo, para San Juan. Bueno, pero ustedes han armado una agrupación fuerte, digamos, en Capital con varios candidatos y demás como para dar pelea, digamos. Sí, sí, estamos, a ver, hay candidatos que vienen de la política de hace muchos años y estamos nosotros que en realidad venimos del movimiento de autoconvocados, de autoconvocados de los banderazos, que nadie viene de la política, ¿sí? Y que debo agradecer a Marcelo Riego que tuvo la apertura para dejarnos participar y probar, porque no teníamos antecedentes ni tenemos estructura. La formamos y todos venimos del sector privado, jubilados, docentes, profesionales, emprendedores. Nadie tiene antecedentes en la política, ninguno. Entonces, es una lista totalmente distinta a todos, a todos. Nadie, creo que no hay, de esas 23 listas, nadie que pueda tener ese plus para mí, que no está contaminada, mi lista no está contaminada en la política. Según varias escuestas, nosotros estuvimos mirando a las redes sociales, lo que la gente actualmente, digamos, identifica, busca o reclama de por si es un candidato no político, que es lo que vos estás mencionando, para poder sentirse identificado como mencionado, representado, con respecto a las crisis y situaciones que pasamos a nivel provincial y país. ¿Vos creés que eso te puede beneficiar, te puede potenciar para poder lograr ser intendente? Es probable si tuviera los medios para instalarme de esa manera. La verdad que nuestra campaña es muy austera, muy a pulmón. Pero entiendo a la gente, porque hasta hace 5 minutos yo estaba ahí, yo me siento parte de eso. Yo estoy cansado de votar lo mismo. Llevamos, acá llevan 20 años gobernando. Entonces, yo estoy cansado de votar siempre lo mismo y de que no hayan opciones. La ley del EMA permite esa apertura, pero es tramposa, porque no es una apertura. Para eso estaban las PASO, que era fantástico, participa cada uno, el que gana va representando al partido. Por eso las PASO eran un sistema que es mucho más democrático y no es tramposo. Pero sí entiendo que es así, que la gente está buscando a alguien no contaminado con la política, pero tienen razón. Cada vez estamos peor, cada vez estamos peor, es imposible. Hoy vos hablás con los comerciantes, mirá, la otra vez entré a una ferretería y le digo, ¿cómo haces para dar precios? Me aumentan dos veces al día los precios. Me llegan listas de precios dos veces al día. Hay veces que decido no vender, hay cosas que tengo dudas, digo que no tengo precios y no vendo. ¿Cómo sostenés un negocio así? Entonces, es lógico que esté todo el mundo cansado. Yo también. Por eso me involucro. Estás cansado y, a ver, te enojas y puteas a todo el mundo o te involucrás para intentar sumar y aportar tu granito de arena. Bueno, yo me fui por esa opción. Otros salen a putear y con razón. Bueno, con respecto entonces a eso, ¿qué propuesta le vas a brindar vos al vecino, al capitalino para que te voten? Mirá, nosotros estamos subiendo todas las noches. ¿Te acordás cuando Macri dijo 30 días, 30 actos para después de las PASO? Bueno, yo lo copié porque soy una persona que copia las cosas buenas. En ese momento, él empezó a hacer 30 ciudades, 30 actos. Bueno, yo hice 30 ideas para capital. Faltan 30 días para elecciones, 30 ideas para capital. Pero lo principal que me interesa a mí, por mi laburo, yo hablo mucho con la gente. Escucho mucho a la gente, converso con mis clientes. Hemos hablado un montón de veces en el gimnasio. Me pasa eso. Creo que el secreto de una buena gestión es estar en contacto con la gente y escuchar. Y hoy, en la época de las comunicaciones, es muy fácil hacer una gestión si vos sabés escuchar. Si abrís para que el vecino se contacte con vos y te diga lo que hace falta. No te piden cosas locas. Entonces, yo ofrezco laburo porque soy un tipo de laburo. Soy un tipo que sabe escuchar. Y no voy a estar encerrado en una oficina. Voy a estar en la calle. Me encanta ver una obra. Yo, cuando me están haciendo una máquina, me voy al taller a ver si me la están haciendo bien. Es el emprendedor. Me meto y me pongo a laburar a la par. Los gimnasios los laburamos nosotros cuando nos tuvimos que mudar por la pandemia. Me pongo a la par, tanto de mis empleados como cuando contrato gente para hacer algún trabajo. Soy emprendedor y de laburo. Y bueno, eso quiero. Y transparencia. Me parece que lo que hay que mostrar es el ejemplo. No vengo con la demagogia de decir no voy a cobrar el sueldo. No, porque uno tiene que vivir de algo. Pero les aseguro que va a ser una gestión transparente. Y cuando vos sos transparente, el presupuesto se duplica. Te alcanza la plata para mucho más, te aseguro. Va por ahí. Va por ahí, creo. Hay que mostrar con el ejemplo. Y vos, bueno, como comentabas, ¿no? Una persona nueva en la política y demás. ¿Cuál es la respuesta del vecino cuando camina en las calles? Mira, fantástica. Son mis primeras caminatas. Es la primera vez que lo hago. O mis primeras reuniones con sectores. A veces yo como presidente, porque después quedé presidente de la Cámara de Gimnasios, iba yo a pedir reuniones con políticos. Entonces, ahora es la primera reunión del otro lado, como candidato con algunos sectores. Y la verdad, fantástico. Y cuando la gente en la calle está, te dicen no, los políticos, porque te encontrás con gente enojada, y le decís, mirá, nosotros somos autoconvocados, venimos de la parte privada, es nuestra primera campaña. Es como que se aflojan. Entonces, la verdad que no he tenido malas experiencias. Tengo muy buenas experiencias. Mucho, muchas que me he encontrado con gente conocida que hacía muchos años que no veía. Yo que conozco a Medio Mundo, bueno, me encontré al otro Medio Mundo que hacía mucho que no veía. Así que la experiencia es fantástica para mí. Estoy muy contento. Pase lo que pase, dentro de 16 días, porque queda eso, nada. Ya, la recta final. La experiencia ha sido fantástica. Está bueno. Me gustó mucho. Bueno, ya tenemos que cerrar, concluir esta entrevista. Y te damos unos segunditos para que, a través de esta cámara que tenés acá, les digas a tus vecinos, a tus amigos, a los capitalinos, ¿por qué tienen que votar a Eduardo? Miren, la verdad que lo que me pasaba a mí, creo que hoy es lo que le pasa a muchos. Cuando estás cansado de decir que votás siempre a los mismos, bueno, creo que hoy tenés la oportunidad de votar a alguien distinto. Y a alguien que hace cinco minutos te lo cruzabas en un café o en el gimnasio, o laburando. Tanto yo, que lidero la lista, como mis candidatos a concejales, son gente común, gente de laburo, que vienen a sumar un granito de arena. Y bueno, necesitamos que nos ayuden, porque el voto es muy importante y es el igualador, por naturaleza, el voto de ustedes es tan importante, vale el del millonario, el del más humilde, el policía, el docente, vale uno. Es el único momento que el ciudadano se puede expresar y puede, con su voluntad, cambiar realidades. Así que bueno, nosotros somos una opción, creo, de ciudadanos de la calle, de laburo, que están intentando aportar. Así que por eso les pido el voto. Qué raro que suena. Y bueno, como político, pidiendo el voto. No, no, pero es que bueno, lo siento así, soy así muy espontáneo y muy transparente. Muy transparente, sí. Bueno, pero eso es lo que la gente quiere, ¿no? Así que te agradecemos que has sido tan transparente y buena onda con nosotros para que puedan conocer un poco más quién es Eduardo y que puedan tener opciones visibles este 14 de mayo, ¿no? Que a nada, ya nos quedan dos semanas. Bueno, les agradezco a ustedes y me encanta que chicos tan jóvenes estén ahí metiéndole, laburando y haciendo el programa. Me encantó. Muchas gracias. Me encantó, los felicito. Gracias. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa. Así es, ahí lo teníamos entonces, Eduardo Sedimero, candidato a intendente por capital. Nos vamos a una pausa rápidamente.